Si no más tuviera mi amor cuando yo te extraño a ti vida mía Y es que entre las noches no puedo yo dormir mi amor entre las noches no puedo yo dormir Porque tú estás en mi bien sentiendo mujer si no más tuviera mi amor Entre las noches te extraño mi amor entre las noches estás viendo mucho frío mi amor Sin tus abrazos sin tus cariños sin tus besos mi amor este corazón está bien solo Si no más tú supieras vida mía que cuando te extraño a ti mujer Extraño estos bellos momentos cuando tú estabas aquí conmigo Extraño estas noches que tú y yo pasábamos juntos mi amor Si no más tú supieras vida mía cuando te extraño yo a ti mi amor Si no más tú supieras mi amor que te extraño mi amor Te extraño junto a mi corazón mi amor mi corazón está solo Sin ti mi amor es que yo no puedo yo amar yo no puedo yo vivir Si tú no estás aquí conmigo en mis brazos mujer en mi vida mujer Extraño mujer cada momento cada segundo cuando yo estaba yo contigo En mi vida en mi vida en mi lado mujer El único es el original, el original, el resultado, una y otra vez más Extraño me extraño Extraño mi amor extraño mujer cada detalle mujer cada minuto Mi amor, extraño cuando tú te enojabas tú conmigo Extraño esa carita tan hermosa cuando tú te enojabas tú conmigo Gracias por ver el video